... Los estilos más tradicionales de Calatayuz, Alicante y Pontevedra... ...se darán cita en el XIX Festival Nacional de Folclore. Este sábado se celebra la XIX edición del Festival Nacional de Folclore... ...una cita que desde el año 2000 organiza el Grupo de J.S. Virgen de la Peña... ...con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayuz. Este evento clausura el programa Noches de Verano que durante todo el mes de julio... ...ha organizado actividades culturales al aire libre en las calles bilbilitanas. El Festival Nacional de Folclore se celebra en la Plaza de España... ...y comenzará a las nueve y media de la noche. Cada año este evento invita a dos grupos procedentes de otras comunidades autónomas... ...que ofrecen un espectáculo de folclore típico de la zona. En esta edición los grupos invitados son Grupo de Cors y Dances de Viar de Alicante... ...y el Grupo Oscoravantes de Ponte Calderas de Pontevedra. Junto al Grupo de J.S. Virgen de la Peña de Calatayuz... ...más de 120 personas tomarán el escenario con diferentes bailes y cantos. El grupo local aprovechará el festival para presentar una nueva coreografía, la J de Calatayuz. Es un festival muy arraigado en nuestra ciudad que permite conocer y valorar el folclore de otros lugares de España. Esto es lo que ha indicado el concejal de Cultura José Manuel Jimeno. Y Juera Anafe ya disfruta de su tercer verano en Calatayuz dentro del programa de Vacaciones en Paz. El alcalde de Calatayuz, José Manuel Aranda, ha recibido a Juera Anafe, la niña saharaui... ...que vivirá este año su tercer verano en Calatayuz con una familia bilbilitana. Juera llega de un campamento de refugiados a través del programa Vacaciones en Paz... ...que organiza la Asociación Arapaz de Aragón. Una de las primeras visitas que hace Juera es al Ayuntamiento de Calatayuz... ...donde ya estuvo el año pasado con el primer edil... ...al que le ha mostrado algunos objetos típicos de su cultura... ...y también otros obsequios que ha traído a España. José Manuel Aranda explicó los servicios para niños que ofrece el Ayuntamiento... ...durante el verano y ofreció su colaboración un año más para cualquier necesidad existente. Juera tiene 13 años y este curso ha mejorado su español, idioma que estudia a lo largo del año... ...junto con el inglés y el francés. Permanecerá dos meses en Calatayuz hasta finales del mes de agosto... ...en los que podrá disfrutar de las colonias de verano que ya ha empezado... ...además de excursiones y viajes con la familia de acogida... ...y otros organizados por la propia Asociación Arapaz. Son fechas muy duras en el desierto donde se pueden superar los 50 grados de temperatura. Durante estos dos meses los niños mejoran su salud y alimentación... ...lo que les permite afrontar el año en el Sáhara. Es el tercer año que Juera nos visita y antes lo hizo su hermano mayor... ...que estuvo durante cinco años pasando los veranos con nosotros. Esto es lo que ha explicado la vecina de Calatayuz que ha acogido a Juera... ...y ya ha empezado con las primeras revisiones médicas para controlar el estado de salud de esta niña. Y con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!